¿Qué pasó chicos y chicas? Aquí Rob Fransom y pues un review más de suplementos. El día de hoy, super high heat con Alpha Intuition, que son quemadores de grasa. Pero, ¿lo estamos diciendo bien? Porque la grasa no se quema, no se suda, se oxida por medio de procesos del cuerpo que utilizan esos cúmulos de grasa con el ejercicio constante, intenso, para que esa grasa sea transportada por nuestro cuerpo y a fin de cuentas utilizada para potencializar nuestros ejercicios, nuestros movimientos, nuestro gasto energético y calórico. Existen dos tipos, termogénicos y hipotrópicos. Primeramente, los termogénicos, que son los que estamos más acostumbrados a utilizar. Termogénesis, esto quiere decir que aumentan nuestra temperatura corporal. Son estimulantes, o sea, nos estimulan a que nuestro cuerpo, si estamos todos cansados de tárgicos, le demos ese punch, ese extra. Por ende, pues nuestro gasto energético es mucho mayor. ¿Cómo pueden ser estos? Los que contienen cafeína, los que contienen efedrina, los que contienen té verde, los que contienen yumbina, entre muchas otras cosas. Esto quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado. Si tú eres una persona que padece hipertensión o cualquier problema cardíaco o sistema nervioso, quieres ir con su tratamiento médico, es probable que esto no sea del todo para ti. Y para los principiantes, iniciar con pequeñas dosis, para que no presentes mareos, insomnio, problemas. Ahora, para individuos sanos, ya experimentados, esto te puede dar muchísimos beneficios. Como que te suprime el apetito. Si tú eres de las personas que dicen, yo no puedo dejar de comer, no puedo bajar de peso por eso, suprime el apetito, te da una concentración de locos para incluso que después de tu entrenamiento, que te pongas a trabajar, te ayuda mucho, mucho a esa concentración. Así que es buena opción. Ahora, si bien, si ya hablamos sobre los termogénicos, y bueno, entonces la mayoría de los que conocemos son termogénicos, los lipotrópicos, ¿qué son? Pues en pocas palabras, los que no tienen estimulantes, los que te puedes tomar a cualquier hora del día, los que son como la manera segura y la manera en la que no te va a afectar tanto, que se podría decir que es casi para todos los que lo quieran usar. Entonces, ¿qué puede ser esto? Los que contienen CLA, cetonas de frambuesa, L-carnitina, por ejemplo, el Super High Heat de Alphanutrition, eso es lo que contiene, que lo puedes tomar con las comidas durante el día y no te va a volver loco, desquiciado y sin ningún problema. Entonces, esto es lo que hace que simplemente metabolicemos más grasa de nuestros cúmulos de grasa para nuestras actividades, como movimientos musculares, como nuestros procesos biológicos, etc. Entonces, esos serían los dos tipos. Y realidad y transparencia entre todo. Yo no estoy diciendo que a fuerzas tienes que ir a comprar a tu farmacia, a tu tienda de suplementos, cualquiera de estas cosas. Recuerda que cafeína, té verde, perfectamente los podemos comprar en el supermercado. Probablemente la tengas en tu casa, te haces un tecito, te haces un café y vas a obtener, en teoría, lo que yo estoy mencionando. Así que, duro al cardio para esa resistencia cardiovascular, fuerza en el corazón y vámonos al entreno. ¡Pum!